Desde la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente de Sonzón, se habilita la línea Amiga Animal, que tiene como objetivo brindar bienestar a la fauna sin hogar y a las mascotas del municipio de Sonzón. Mediante esta línea podrá acceder, entre otros servicios, a la atención médico-veterinaria y realizar la inscripción a las diferentes jornadas de esterilización. La línea Amiga Animal fue creada en base a la necesidad que teníamos de darle una ruta a las personas. Muchas veces tenemos casos donde no sabemos a quién dirigirnos. Entonces, desde esta línea los podemos asesorar. Es una línea que la manejamos directamente desde la Administración Municipal, funcionarios capacitados para poder orientar un poco a las personas sobre qué deben hacer en diferentes casos. En casos de maltrato, en casos de abandono, en casos de solicitudes externas, bueno, casos de adopción, muy importante, todo lo que tiene que ver con el albergue municipal. Es una línea de adopción, entrega de animales y ya las personas que quieran hacer aportes, sugerencias también se pueden recibir en esta línea Amiga. En esta línea se reciben todo tipo de casos de maltrato, todas las preguntas que las personas tengan dudas acerca de bienestar animal. cuando quieran solicitar esterilizaciones, sobre todo brigadas para las veredas, para el municipio, cuando quiero apuntar mi animalito para que sea tenido en cuenta en temas de bienestar, preguntas sobre cuándo van a hacer las vacunaciones antirrábicas, todo lo que tenga que ver con temas de animales. El número telefónico de la línea Amiga Animal funcionará en horarios de oficina, con los cuales trabajan los funcionarios de la Administración Municipal. El número de la línea Amiga Animal es 317-879-9475. Los horarios son de lunes a viernes en horario de oficina y el sábado de 8 a 2. La invitación a la comunidad es para que use esta línea, para que no tenga que desplazarse siempre hasta la oficina de Sarima o hasta la policía para hacer sus denuncias, para hacer sus solicitudes, sino que puedan utilizar esta línea, este medio tecnológico y que desde allí los podremos orientar, digamos, de una buena manera para que puedan solucionar todas estas situaciones que tienen que ver con los animales en el municipio de Sonzón. Se recuerda que la línea Amiga Animal funciona mediante el número telefónico 317-879-9475. Allí encontrarán la atención o información con respecto a brindar bienestar a las mascotas o animales en estado de abandono.